Comenzamos de inmediato la revisión de las informaciones. La lluvia y el frío no impidieron que miles de personas se congregaran en el cementerio de La Chacarita para despedir al ex líder de Soda Estéreo, Gustavo Cerati. El féretro salió desde la legislatura de Buenos Aires, donde se realizó el velatorio. Hasta ese lugar llegaron miles de personas desde la tarde del jueves para brindar su último adiós al artista y entregar numerosas muestras de afecto a la familia. Luego de un extenso responso salió del cementerio la madre del cantante Lillian Clark, la hermana de Gustavo Cerati, Laura, además de sus hijos Benito y Lisa. También asistió la ex esposa del artista y madre de sus hijos, la chilena Cecilia Amenábar. Otro de los cercanos que llegaron visiblemente emocionados fueron el ex Soda Estéreo, su bajista Héctor Zeta Bocio, Dante Espineta, también el hijo de Luis Alberto Espineta, también fallecido. El cortejo fúnebre de una de las voces más significativas para América Latina de los últimos 20 años, Gustavo Cerati, se vistió de miles de fans, familiares y músicos que trasladaron al hito del rock cerca de las 13.40 horas, desde el Salón de Honor del Palacio Legislativo hasta el cementerio de la Chacarita, donde se le brindó el último adiós. Es un artista gigante, ¿no? Gustavo, y es inmortal. Lo más importante es que ha sido un creador y que su creación está en el firmamento. Va a seguir iluminando a los que vienen, así que compañía de ruta entrañable. Lo recuerdo con mucho cariño, un creador muy importante de nuestra música y, bueno, una verdadera pena su pérdida y, sobre todo, toda esta última etapa que ha debido padecer. Todas las veces que me tocó estar con él me pareció un tipo recálido, una gran persona. Los seguidores son los que hacen de un artista...